Si se apaga la luz y se prende el DJ Una va pa' la pista y otra contra la pared Tengo el party con la baby montao' Hoy rompemos brigao' Trabajo como en el underground Y los turros encantao' Tengo el party con la baby montao' Hoy rompemos brigao' Trabajo como en el underground Y los turros encantao' Amén, estamos bendecidas En el nombre del party de toda la gata mía Estamos gastando plata, nos dieron la membresía Hicimos tanto ruido que llegó la policía Branero a la mar y estamos rodeados de nubes Un terreo pa' que suben Nadie la baja cuando las baby se suben La noche se activa desde que llaman al lugar Con esa carita como está tan solo Dice que lo aprende pero no es mal boro Ese me lo llevo porque tapa el robo Escúchame papi como dice el core Tengo el party con la baby montao' Hoy rompemos brigao' Trabajo como en el underground Y los turros encantao' Ey, ey Son los ojos ahora son la tenencia Baby Baby Música 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 Gracias.